Este es una canción del corazón de Dios, para ti, Dios quiere hablarte, J. Rodríguez Y sé que has fallado otra vez, te escondes, no sabes qué hacer, inclinas tu rostro y no me quieres ver Y sé cuán afligido está tu corazón, sé que el dolor llena tu habitación Quiero sanar las heridas, calmar tu dolor Hijo solo quiero hablarte, ya no tienes que alejarte, solo quiero abrazarte y quiero recordarte Yo soy tu Dios, quien sana tus heridas y el dolor, quien calme el llanto de tu corazón Solo quiero hablarte, no te alejes por favor, yo soy tu Dios Quiero mostrarte el verdadero amor, quiero llenar todo tu corazón Solo quiero hablarte, no te alejes por favor, yo soy tu Dios Yo siempre estaré a tu lado, yo te tomaré la mano, yo siempre estaré en las noches de dolor Para abrazarte y calmar tu sufrimiento, para secar tus lágrimas Yo siempre estaré a tu lado, yo te tomaré la mano, yo siempre estaré en las noches de dolor Para abrazarte y calmar tu sufrimiento, para secar tus lágrimas Hijo solo quiero hablarte, ya no tienes que alejarte, solo quiero abrazarte y quiero recordarte Yo soy tu Dios, quien sana tus heridas y el dolor, quien calme el llanto de tu corazón Solo quiero hablarte, no te alejes por favor, yo soy tu Dios Quiero mostrarte el verdadero amor, quiero llenar todo tu corazón Solo quiero hablarte, no te alejes por favor, yo soy tu Dios Yo estoy contigo, yo no te dejaré jamás No Porque siete veces cae el justo, y siete veces Jehová lo levanta Dios quiere hablarte Alfio Lora, Madiel, en los sonidos celestiales Esto es un asunto distinto James Rodríguez Javier Yo soy tu Dios Adivante El amor Gracias.